Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando algo que me tiene muy pensativa Y me gustaría ver si funciona o no Y como vieron en el título del video o en el pequeñito del video Saben de qué estamos hablando Y sí chicos, el día de hoy vamos a estar probando Este polvo que se convierte en crema o se pone líquido Tendríamos que ver si esto funciona o no Pero antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Chicos, comentenme ustedes allá abajito quién no extrañaba ya este fondo Sé que he estado grabando mucho con los fondos de colores Es porque yo grabo los 3 videos de la semana en un día Entonces por eso es que han visto mucho los fondos Así que este lo van a estar viendo por un buen ratito también Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Esto me acaba de llegar Literalmente me llegó ayer en la noche Y esto cuando yo lo vi, yo dije ¿Qué es esto? Si no me equivoco, esto me salió como en un ad en Facebook o en Instagram No me recuerdo muy bien, pero sé que esto me llegó ayer Y la marca es Aymen y esto es un Correct & Cover Skin Tone Evernor Quiere decir que esto va a corregir y a darte cobertura a tu rostro Y dice por acá, corrector con fórmula de polvos a crema ¿Qué? ¿Será esto posible? Nunca en mi vida yo había visto esto Pero vamos a ver si de verdad funciona Déjenme leer en la partecita de atrás Lo estoy, por cierto, comprando en la tonalidad Sand Medium Dice por acá, atarás Crema correctora con cobertura Por cierto, viene escrito en español también Cosa que es un plus Porque así uno no tiene que estar pensando y traduciéndolo Corrector con fórmula de polvos a crema Agite el envase y vierta una pequeña cantidad de crema correctora con cobertura En un aplicador de esponja Aquí ya tengo mi esponja preparada Aplique bajo los ojos y en las áreas donde necesita camuflar y corregir imperfecciones Su fórmula de polvos al aplicarse adquiere una textura cremosa Corrigiendo la piel con el Skin Tone Evernor Complex O sea, este polvito que empareja el tono de tu piel con extractos y vitaminas Y dice aquí que está libre de parabenos Al sacarlo de su empaque esto viene así Es un polvito normal Y por acá dice la marca que es Aymen Dice CC Corrector and Cover Potted to Cream Concealer No estoy segura si este sería mi tonalidad o no Pero eso lo vamos a estar descubriendo juntos Esto es algo muy interesante Si esto de verdad llegase a funcionar Creo que sería buenísimo llevarlo de viaje Porque obviamente es un polvito Es más fácil de llevar Es compacto Entonces sería buenísimo si esto llegara a funcionar Vamos ya a abrirlo a ver qué tal Viene aquí con una tapaderita Cosa que me agrada bastante Porque ya ven que los polvos de Colourpop vienen con una tapita Pero si se lo quitas, lo pierdes, se puede regar en todos lados Así que este viene con una tapita y viene unos huequitos así como los aleros Entonces esto me gusta Dice por acá entonces que lo batas antes de colocártelo Y que lo coloques con una esponjita Aquí no especifica si deberíamos colocarlo con la esponjita mojada O con la esponjita seca Pero yo tengo mi esponjita ya un poco humedecida Ya está más o menos sequita Lo voy a estar utilizando así Vamos a colocarlo aquí en la mano Y vamos a ver cómo funciona Voy a colocar un poquitico Ahí pueden ver el polvito Lo voy a difuminar con mi mano A ver Oh my god chicos Ahí lo pueden ver Más o menos la tonalidad Y chicos Sí que se convierte en crema En el momento que lo toqué Y lo empecé a difuminar De una vez sentí cremosito Y la tonalidad viéndolo así Yo creo que me puede funcionar Esperemos y esto funcione Entonces vamos a empezar a colocarlo con nuestra esponjita A ver cómo funciona esto Así que con mi cámara ya de cerca Vamos a colocar un poco del polvo Aquí en la esponjita Y vamos a empezar a colocarlo Oh my god chicos Ustedes pueden ver Cómo esto se está colocando Vamos a colocar más Yo no estoy muy segura Si esto de verdad cubra o no Porque ahí pueden ver Que medio se ve Ahí la diferencia de color de mi rostro Oh my god chicos No les recomiendo a que hablen cuando se pongan esto Porque casi Me da algo Ok Ahí está Déjenme tomar agua primero En definitivo chicos Cuando me esté colocando esto No voy a hablar Para nada Oh my god Es horrible esa sensación De cuando Te absorbes el polvo Voy a colocar un poco de este lado Voy a colocar de esta manera A ver si así da más cobertura Creo que No da tanta cobertura De ninguna manera Da tanta cobertura Vamos a colocar un poquito más Yo creo que la tonalidad La tiene bastante Por cierto Quito aquí en la frente Como es un producto Que es en polvo Tienes que tener Un poquito de cuidado Porque el polvo Se te puede Ir por todos lados Pero ya en el momento Que te lo colocas Todo está bien Así se ve Este polvo Con una sola capa Y si es un polvo Que es de cobertura alta Ustedes lo pueden ver ahí No lo creo Y eso que dice Correct en cover Cuando me dicen eso Yo me supongo Que debería tener Una buena cobertura Porque me está diciendo Que me va a cubrir Pero ustedes pueden ver Que todavía se me ven Bastante Mis imperfecciones Y esta es Una sola capa Vamos a colocarnos Una segunda capa A ver si Con una segunda capa Podemos lograr Cubrir todas mis imperfecciones Pero ya aquí Me estoy como Ahogando Por el polvito En el momento Que uno lo coloca Eso es algo Que por los momentos No me está gustando Vamos a colocar ya La segunda capa Como saben No puedo hablar Mientras me coloco Esto Chicos Y si me ven Unas marcas Aquí En la nariz Y es la marca De mis lentes Y así Y así se ve Esto Con una segunda capa Ustedes pueden ver La cobertura Es un poco mejor Que con una Sola capa Pero sin embargo Las imperfecciones Me la pueden seguir Viendo ahí Sobre todo Por esta área De el rostro Pero en esta zona O en la frente Que es donde no tengo Casi imperfecciones Con una segunda capa Cubrió perfectamente Pero si me ven Así De lejos Creo que pueden Ver que no se ve Tanto las imperfecciones Que cuando tengo La cámara Extremadamente de cerca Y viéndomelo Así en persona No se notan Tanto las imperfecciones Que digamos Creo que en el momento Que coloquemos Corrector Y todo eso Se vería Bastante mejor Cubriría Un poco mejor Y tocándome Esto Se siente Bastante Bastante Pegajosito Y siento que Eso es algo Normal Porque por lo general Las bases O los productos En crema Son pegajosos Y siempre Hay que pasar A sellarlos Entonces yo voy a pasar A terminarme El resto del maquillaje Me voy a colocar Mi corrector Mi contorno Mi rubor Mi iluminador Y regreso Ahorita con ustedes Chicos Me estaba colocando Ahorita el corrector Y quiero que Noten esto No se difumina Para nada Pueden notar Que tengo La marca Aquí Del corrector Vamos a pasar Miren Ahí está A difuminar Lo de aquí Ok Este se difuminó Un poquito mejor Vamos a pasar A difuminar Ahora La área De los ojos Y ahí está Chicos Miren Se queda Marcado Y miren Estoy pasando La esponjita Y nada Se queda así Es bastante Difícil De difuminar Si se puede Difuminar Pero tienes Que darle Bastante Durito Para que esto Pueda Difuminarse Oh my god Miren Ahí se me queda El de la frente Pegado Voy a pasar A sellar Esto Con mi polvo Translúcido Y a terminarlo Y si llego a ver Algo extraño Nuevamente Se los muestro Y bueno chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Y con el resto Del maquillaje Ya terminado Les voy a ser sincera Viéndome Mi maquillaje Ahorita Aquí en el monitor Y viéndomelo En el espejo Les puedo decir Que el maquillaje Se ve muy bonito Y se ve perfectamente bien Como si yo Cargara base Normal Común Y corriente Siento que lo que ayudó A que el maquillaje Se vea más bonito Más perfecto Fue el corrector Porque el corrector Ayudó a tapar Esas imperfecciones Que yo tengo Por esta zona Del rostro Entonces Por eso siento Que el maquillaje Se ve mucho mejor Pero pudieron ver Lo que me pasó Con el corrector No se infumina Muy bien Que digamos Se queda como Pegado ahí Ahorita Me dejé el iluminador Así También se ve Como un poquito Parchoso Como que se queda Ahí Y no se difumina Muy bien Que digamos Y también En el momento Que traté De sellar La base Y el corrector Con un polvo Translúcido Sentía como que Se quedaba Y no se difuminaba Bien el polvo Como que se lo chupa Y de todas maneras Queda un poco Pegajoso Pero pasando A este producto Novedoso Déjenme decirles Que es un súper producto Súper Pero súper Novedoso No sé ustedes Pero yo nunca había visto Un producto En polvo Que se convirtiera En crema Y de verdad Que sí se convierte En crema Si me preguntan A mí Si yo recomiendo Esto o no La verdad La verdad Es que No sé No les voy a decir Que lo odié Pero tampoco Les voy a decir Que lo amé Tampoco Es un producto Extremadamente costoso Si ustedes Quisieran probarlo Yo los invito A que lo prueben Y me comenten Y me digan Que tal les pareció Luego que lo hayan probado En mi Instagram Me pueden decir O en cualquier video En los comentarios Ustedes saben Que yo leo Todos sus comentarios Pero Wow Yo estoy impresionada Y aparte Siento que elegí La tonalidad Perfecta Es No sé Es sorprendente Es diferente Y Como les digo No sé Si es un producto Que les recomendaría O si no Pero Sí los invitaría A que lo probaran Porque es súper diferente Si llegan a probar Este polvito Tengan en cuenta En el momento Que te lo colocas Trata de no respirar Y trata de no tener La boca abierta Porque si te entra Es como que Te congestionas No sé Ahorita en estos momentos Me siento un poco Congestionada Por este polvo Y obviamente La caja dice Que este es un corrector Y que cubre Y eso es algo Que esto La verdad No hace O por lo menos En mí no hace Siento que si eres Una persona Que no tienes Pero ningún tipo De imperfección Porque hay personas Que tienen esa piel Como un culito de bebé Esto sí te cubriría O te diera Ese efecto De que cargas una base Una crema En el rostro Pero sin embargo Tendrías que colocarte Dos capas Porque no creo Que con una capa Sea más que suficiente Pero bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Vaya Vaya Que sorpresa Me llevé Con este producto Pero bueno chicos Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Vender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chao